Abrazote. Hasta luego. El Intendente de 2 de Mayo, hablando con nosotros un ratito de varios temas, entre ellos, bueno, quise preguntarle sobre este tema que ocurrió en Aurora, que trascendió durante el fin de semana, fue tema central, que llamó mucho la atención y es cierto, no me había quedado con esta idea de mostrar a la Nación cuál es la diferencia entre una costa y otra, con, por ejemplo, los tractores, y está bueno como elemento para sostener esta idea de trabajar la diferenciación impositiva, zona franca, lo que sea, y entender al colono también, entender al prefecturiano. A mí me parece que estamos en una línea muy finita donde todos tienen algo de razón. el colono que quiere hacer rendir su platita, para tener un tractor como el que ven ustedes, todo el mundo apoyándole, el Intendente poniéndose del lado de los colonos, quizás podemos hablar con él y pedirle algún tipo de opinión, y prefectura haciendo lo que tiene que hacer, en definitiva, no es echar las tintas sobre prefectura. Acá hay algo que la provincia está planteando de fondo, que me parece que es la gran solución. Y este es el momento donde hay que seguir insistiendo. ¿Dónde? Y mire lo que le digo. Donde la provincia de Buenos Aires resuelve la crisis policial que tuvo la semana pasada, sacándole un punto de coparticipación, o devolviéndole, ya pensemos de acuerdo al lado que estés, un punto de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires. O sea, la solución es sacarle a otro, evidentemente. ¿La misma solución tienen las provincias? No, porque Misiones tuvo que resolver sus conflictos con su platita, y con una derroída coparticipación aún mayor que la provincia de Buenos Aires, o que la Ciudad de Buenos Aires. Debate viejísimo. Recuerdo cuánto diputado teníamos nosotros en la provincia de Misiones, diputado nacional, decía, tenemos que pelear una mejor coparticipación. Las plataformas decían pelear una mejor coparticipación. Y yo recuerdo que los únicos que cambiaron esta lógica de la discusión de la coparticipación, dejando de lado, fue la renovación cuando empezó a decir compensación. Cuando empezó a discutir, sabía que a la hora de ir al Congreso, todo el mundo va a salir a decir, yo no quiero resignar, porque la frazada es la misma. Cuando vos discutís, por más que nosotros tengamos menos de lo que tendríamos que tener, alguien tiene que dar ese punto de coparticipación, a alguien le tienen que sacar, Córdoba no te va a dejar ni medio punto, Santa Fe tampoco, se juntan todos los legisladores y te votan en contra, por más que presentes un proyecto. Por eso lo de Yaciretá. Yaciretá hizo mucho aquí en la provincia de Misiones porque funcionó como una especie de compensación histórica, poniendo obras y transformando la ciudad o las ciudades donde tocó Yaciretá, y donde tocó un buen momento y donde las líneas quedaron en el mismo norte. Entonces, eso es una visión diferente, donde hoy hay otra alternativa, que es primero la ley PYMES aprobada, el artículo 10, famoso, que permite esta posibilidad de que esta fricción en la frontera no exista. Sucede con el tractor, vos podés llamarle o juzgarle al productor, o aquel que pasó el tractor, pero ¿qué sucede en otros lugares con Paraguay o con Brasil? ¿Qué hay también? ¿Qué hay de tráfico en esa situación? Fijate los neumáticos. Te doy un ejemplo porque a mí me tocó cambiar las zapatillas de mi camioneta. No hay lugar en el lugar donde cambian los neumáticos buenos. No hay lugar, ahí están laburando a 100%, pidiendo turno la gente. Entonces, ¿pero qué es lo que pasaba? La mayoría se iba a Paraguay, porque ahí había una diferencia. No, no seamos hipócritas en ese sentido. O sea, que creo que es el momento de plantearlo. Y está bueno como ejemplo. Así que Javi, mostrame un poquito, si te parece, lo que decía este colono cuando le preguntaban en el momento de retirar el tractor. Está un poquito más adelante, tiene una remera verde, y el intendente salió a defenderlos con fuerza y los muchachos se agruparon y llevaron el tractor de esa manera. Eliseo, vos sos mecánico, ¿no? Sí, mecánico. Bueno, a ver, ¿qué pasó? No, yo iba, tengo un advanillo trabajando en mi taller. Me faltaron unos tornillos, iba ya hasta la cruz, una agropecuaria que tiene tornillos, para vender y comprar. Y me detenieron, me pidieron mi documento, me entregaron solo la cédula. Tienen mi documento todavía. Me secuestraron. ¿Le sacan de la mano? Sí, me sacaron de la mano prácticamente. Y dicen que soy obligado a declarar por un secuestro. Y yo me negué. ¿Tu DNI, vos no tenés? No, ellos me secuestraron. Bueno. ¿Prefectura? Yo le llamé al jefe, al segundo jefe de prefectura, y me atendió muy mal, salió muy mal con nosotros, y dijo que Aurora, Aurora dice que Aurora está, están castigando porque se pone muy rebelde los colonos. Eso es lo que pasó. Recién termino hablar con el segundo jefe de prefectura, que todavía no lo veo acá. Y para mí es una falta de respeto que diga que va a venir a retirar y va a secuestrar toda esa porquería de tractores que tienen en Aurora. Yo soy el intendente. Carlos Goring, acá estoy. Para mí no falta respeto y falta respeto a los colonos que trabajan. El municipio que más labura, el municipio que más labura en la provincia. Usted sabe. Bueno, ni voy a hablar porque ustedes no saben la cultura nuestra. Así que bueno, eso es lo que está pasando en Aurora. Yo que vivo acá, al lado del camino, día a día hay tractores, yendo yendo, está lleno. No es el único. El trabajo usted en el barranco, si no tiene la capacidad de trabajar en el barranco, en la costa del río, entonces dejen los colonos trabajar. Eso es lo que yo pido. Este no es robo, este no es robo, no es robo. Mirá, qué interesante, ¿no? Lo que dicen. Lo que dicen. No es robo, 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 no es robo. Gracias.